Producciones Crazy Records, El Salvador Hermanos queridos, oigan esta historia Una casa yo tengo en el cielo Una casa que Cristo me ha dado Guadillo por el mundo, pero Cristo me encontró Jesús, el Hijo de Nostal, nosotros le amamos Crazy Records ¿A dónde puedes ir? ¿A dónde puedes ir? Nada tienes, nada es tuyo El volver a dar Música ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? No quiero que tú vayas Ojo te verás Música No quiero que te escaparé De la ira del Señor Los pecados están cumpliendo Otras por cumplir Un diluvio no vendrá Fuego eterno si será Quemará tu cuerpo y alma Si no buscas al Señor Música Música Eres polvo y nada más Música Eres polvo y nada más Música Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más Música Música ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? No quiero que tú vayas Ojo te verás Música Es mentira, no es verdad Que la vida que te da Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más Música No quieres que escapar De la ira del Señor Los pecados están cumpliendo Otras por cumplir Música Música Un diluvio no vendrá Fuego eterno si será Quemará tu cuerpo y alma Si no buscas al Señor Música Música De la ira del Señor Y nada más Música Música Eres polvo y nada más Música Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más Música Eres polvo y nada más Música Eres polvo y nada más Música 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 Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar, en Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me pudo salvar. Las amistades, amigos y parientes, fueron las gentes que yo relacioné, me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el mundo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Andaba yo por cenas de escarriado, que con el tiempo me causaron dolor, arrepentido de haber andado tanto, ojos en canto acepto a mi Señor. Las amistades, amigos y parientes, fueron las gentes que yo relacioné, me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que Cristo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Un 05 Un 05 Un 05 Un 05 Un 05 Diablo nos volvemos a encontrar Pues tenemos cuentas que arreglar Diablo nos volvemos a encontrar Pues tenemos cuentas que arreglar Antes cuando yo andaba perdido Ni sufrir era tu bienestar Cuantas cosas tuve que pasar Lágrimas, dolor y falsedad Pero un día me llegó el momento Para ver la luz de la verdad Por eso no te sirvo Satanás Porque entre Cristo y tú Él puede más Y en este mundo tú en nieblas vas Más Cristo y yo vamos en claridad Oye Diablo Por si se te había olvidado El Señor Jesús Al que ahora yo le sirvo Él te venció en la cruz del Calvario Y a mí me ha hecho más que vencedor Dios mis lágrimas ya enjugó Y también le dio la salvación Todas las cosas viejas pasaron Ahora cosas hechas nuevas son Diablo Cristo a mí ya me cambió Él toda mi vida transformó Y aunque yo tenga la misma tierra Ya no tengo el mismo corazón Por eso no te sirvo Satanás Porque entre Cristo y tú Él puede más Y en este mundo tú en nieblas vas Más Cristo y yo vamos en claridad Por eso no te sirvo Satanás Porque entre Cristo y tú Él puede más Y en este mundo tú en nieblas vas Más Cristo y yo vamos en claridad Diablo nos volvemos a encontrar Pues tenemos en cuenta que arreglar Hermanos queridos Oigan esta historia Oigan esta historia Trista y lamentable Que ayer escuché De un alma cristiana Que ha vuelto al pecado Y día ya vagando en la oscuridad Tenía su iglesia repleta de almas Ellas se gozaban Al ver su pastor Pero de repente una flecha malvada Cruzando su alma Al suelo cayó Señor porque causa se encuentra esta alma Perdida en pecado Cubierta del mar Si Él predicaba y almas se salvaban Señor porque causa en pecado Él está Ya no es el jilguero Que antes cantaba Aquel misionero Que un día predicó Las benditas nuevas palabras sagradas Del santo evangelio Del Hijo de Dios Señor porque causa se encuentra esta alma Perdida en pecado Perdida en pecado Cubierta del mar Si Él predicaba y almas se salvaban Señor porque causa en pecado Él está Hermanos queridos Oigan esta historia Oigan esta historia Una casa yo tengo en el cielo Una casa que Cristo me ha dado Es mejor que la casa que tengo Porque vive Jesús a mi lado Yo ya tengo mi pie en el estribo Mi equipaje lo tengo ya listo Esa casa que tengo en el cielo Es de todas la más re bonita Pues no tiene ni chapa Pues no tiene ni chapa ni llave Porque Cristo Jesús me la cuida Si tú quieres amigo ir conmigo Solo debes aceptar a Cristo Los águil Cuando llegué a mi casa en el cielo Yo he de ver con Jesús mis hermanos Los que fueron con sangre lavados Los que fueron de veras cristianos Hermano Roberto Díaz Hermano Roberto Díaz Sabe usted que la casa que usted y yo tenemos No se compara a la que nos espera en el cielo Esa casa que tengo en el cielo Es de todas la más re bonita Pues no tiene ni chapa ni llave Porque Cristo Jesús me la cuida Si tú quieres amigo ir conmigo Solo debes aceptar a Cristo Cuando llegué a mi casa en el cielo Yo he de ver con Jesús mis hermanos Los que fueron con sangre lavados Los que fueron de veras cristianos Una casa yo tengo en el cielo Una casa que Cristo me ha dado Un barrigo por el mundo Pero Cristo me ha encontrado Un barrigo por el mundo Sin amor Sin amor, sin fe y cariño Yo andaba perdido Pero Cristo me encontró Y ahora le sirvo Y ahora le sirvo Porque Cristo me salvo Y vivía con tus mierdas Yo lo conocía en los ojos Y yo no conocía en los ojos El mundo mentiroso Mucho tiempo me engañó Pero un día mi Cristo con su luz a mí me alumbró Hoy voy a por el mundo, con mis cantos predicando Sus maravillas nunca dejaré de hablar Hoy tus amores yo nunca le podré fallar Hoy voy a por el mundo, pero un día mi Cristo me hizo Juntos a párpada, botas de libros de vale Juntos a párpada, botas de libros de vale Si no se ve día y de noche me gritarás En él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Nunca te aclararás, botas de libros de la ley Si no se ve día y de noche me gritarás En él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mira que te mande tus esfuerces Que te valiente no temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará Contigo a donde quiera que vayas Mira que te mande tus esfuerces Que te valiente no temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará Contigo a donde quiera que vayas Música Conforme a todo lo que le está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Nunca te aclararás, botas de libros de la ley Si no se ve día y de noche me gritarás En él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mira que te mande tus esfuerces Que te valiente no temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará Contigo a donde quiera que vayas Nunca te aclararás Bota de libros de madre El de las mezclas El de las mezclas fallo De Jesús, el río de los baños De Jesús, la rosa de esa luz Como el hirio entre los espinos Así es su amor Contigo pecador Nosotros le alabamos Con cánticos celestes Y les invitamos Que vengan a cantar Nosotros le alabamos Con cánticos celestes Y les invitamos Que vengan a cantar Es la voz que clara en el desierto Aparejada del camino del Señor Y también de esas sus terrenas Predicaba a San Juan en el desierto Y les bautizaba para arrepentimiento Para revisión de todos sus pecados Y les bautizaba para arrepentimiento Para revisión de todos sus pecados Es la voz que clara en el desierto Aparejada del camino del Señor Y también de esas sus terrenas Predicaba a San Juan en el desierto Y les bautizaba para arrepentimiento Para revisión de todos sus pecados Y les bautizaba para arrepentimiento Para revisión de todos sus pecados Crazy Records Es Jesús El hijo de los padres Nosotros le alabamos Búscame en Youtube Como DJ ALX El de las mezclas fashion Crazy Records 1 Hay algún importante No,wheat Amol No, no se No, no No, no Gracias.